Estamos acá con el señor Santos Villanueva, quien es presente en la parada, de acá todos los lunes en Chocope, para que nos dé a conocer cómo se viene desarrollando y sobre todo si los precios se mantienen en los productos que vienen ofretando. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Veo, buenos días. Dígame cualquier pregunta para responder. Bueno, la pregunta era cómo se vienen los productos. ¿Ha habido incrementos? ¿Se sigue manteniendo los precios? No, por el momento algunos productos han bajado. Algunos han bajado de su costo, de lo que ha estado, han bajado algo más. Ahorita se mantiene, algunos se mantienen y otros han bajado. En cuestión de las verduras, de sus frutas, se mantiene. Se mantiene. Se mantiene, sí. Algunos se han bajado un poquito. Porque vemos que hay varios comerciales que el Penn Drive empiezan a ofertar los productos como es el arroz, los frijoles, ¿no? ¿Eso cómo van en ese sentido? En ese sentido se mantiene también el precio. Igual el arroz se encuentra hasta de 110, 115, 120, depende de la calidad. Por saco, sí. ¿Y por kilos? ¿Por kilos depende ya de cómo venden pesas? ¿De 250 tienen los compañeros de peso ahí? Sí. ¿280, 270? Depende de la calidad. Claro. También vemos la papa, ¿cómo se viene ofertando acá? La papa también está en su precio, se mantiene. Igual la papa de los soles, 250, del sol 50. Papa mediana también hay de sol, depende de la calidad. Claro. Señor Santos, en cuanto al tema que se anuncia en una cuarta ola, ¿cómo se viene usted tomando esa precaución acá con todos los trabajadores de esta parada? Sí, justamente en eso estamos viendo. Ya hemos conversado con la señorita bióloga Telecínica Fiorela, el área de desarrollo económico, que está a cargo de esto. Hemos conversado que en estos días ya vamos a hacer el control más escrito. Pero ahorita sí ya estamos utilizando la mascarilla, siempre directamente igual. De repente, más adelante ya pondremos nuevamente a los señores para infectar a un momento de ingresar a la parada. Hubo un día un descuido de parte de repente de muchos de sus compañeros que no estaban usando la mascarilla, no se estaban dando los distanciamientos y esto ahora hay que prevenirlo. Exactamente. Justamente ya hemos hecho una reunión, ya hemos conversado con ellos y ya también están actos para hacer eso. Tenemos que cumplir los reglamentos porque ya se viene la cuarta ola. Ya hay casos confirmados también aquí en Chocope. Tenemos que nosotros cuidarnos también y también al público que vienen a comprar. Bueno, lo importante es que ustedes ya vienen coordinando para de repente hacer un tamizaje o de repente un control para descartar cualquier... Claro, claro, en eso estamos. De repente en la semana, la semana que viene, es el día que coordinemos con el área de salud y también la señorita que está encargada del área de desarrollo económico. Ya está encargada de eso y vamos a ver a ver qué es lo que podemos hacer o qué lo vamos a hacer lo más pronto posible. Pero por el momento todo está normal. Por el momento estamos normal. Sí, todos los socios están bien, están tranquilos. Estamos trabajando por el momento, pero ya más adelante ya estamos coordinando para ver cómo hacemos para afrontar esta cuarta ola. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.